Te da, hacemos calla, 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 calla Tu cuerpo me tiene enviciado Yeah, callaíto la roso Todo silencioso, a ella le gusta suave Pero misterioso, tu cuerpo sudando Asombroso, yo la veo bailando Y me pongo rápido y furioso Un 747, la baby sí que le mete Ella es la potra, ok, yo soy su jinete A mí lo más que me gusta de ti es tu piquete A mí métele duro para que te respeten Pegarte a la pared Hey, empezamos en la barra Tirando cortes Nos vamos en un viaje salvaje sin pasaporte Tu huellas en mi sistema Peleando eres extrema Parece un huracán pero tengo más fondo que efema Lo que pasa es que a mí me gustan las nenas malas Una pistola no funciona si no tiene bala Por eso suma cría o quiere a suma criada Somos un arma de esta llame en la fuerza armada Quiere que te toque, quiere que te mande fuete Pídemelo baby, que es lo que tú tienes, tú el vine cohetes Te prometí que yo te mentí, te hablé claro desde que te vi Te prometí que yo no sentí amor Solo buscarte cuando necesitaba tu calor Fuiste tú la que cambiaste las reglas del juego Yo fui claro contigo que el amor era para luego Tú sabías mi posición y cuál era mi intención No sé por qué la berreca y por qué la desilusión Tú sabías que yo no me iba a envolver Bien, tú sabías que solo quería tu piel Tú sabías que... Pasar la noche contigo Bailando lento, lento, lento La seguridad que tienes cuando hablas conmigo Me tienes loco y envuelto para mí es un castigo Tenerte tan lejos Buscando la manera de llegar a ti La seguridad que tienes cuando bailas conmigo Me tienes loco y envuelto para mí es un castigo Tenerte tan lejos Buscando la manera de llegar a ti Te confieso que quisiera otra cita Señorita Yo sé que el vicino es tu hora es la favorita Cómo me besa, cómo me toca, cómo me grita Estoy rondando por tu casa, quiero hacerte una visita Te quedarme por un hueco Pisa, sos tu muñeco, vista, te pongo el chaleco Maquillate, pongo en la robin, dale, pongo en la sueco Vente conmigo, vamos a cero